Vos sabés Bueno, acá estamos después de lo que acabamos de leer, de lo que acaba de leer Eugenia, del testimonio de una mamá, amiga de Vos Sabés por Facebook. Y te digo que ya empezaron. Acá están las repercusiones. ¿No puedo decir malas palabras o sí? Sí, podemos decir malas palabras. En este programa aceptamos todo... Por Facebook, Mariana Dragón dice... ¡Bú! ¡Los odio! ¡Son unos hijos de puta! Dice... Bueno, Mariana, tranquila. Está embarazada, 33 semanas, Mariana. Tranquila, om. Acordate que está el bebé dentro de la panza. Terrible. Terrible. Bueno. Ahora vamos a charlar un poco... Lo trajimos como un testimonio, más allá de que habíamos quedado comprometidas con Claudia, que lo queríamos contar, porque, bueno, ella nos mandó un mail especialmente para contar esto. Dijimos, bueno, vamos a hablarlo con otras madres. Y acá estamos con tres mujeres más que las vamos a presentar. Está Alejandra. Hola, Ale. ¿Cómo les va? Bueno, ahí está. Se acaba de presentar. Está Yamila. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y está María. Hola, buen día. Bueno, y estamos Eugenia y yo. ¿En qué estado gravidoso están? Mirá, tenemos una mamá no embarazada. Mamá de dos hijos. ¿Qué tienen? ¿Cuánto tienen? Cuatro y nueve meses. Cuatro años y nueve meses. Ay, me haces asustar, María. Yo digo, pero si tú más... No, cuatro años. Fausto, cuatro años. Y Paloma, nueve meses. Está bien. Bueno, después tenemos a Yamila, que está de 34 semanas. Cinco semanas. Treinta y cinco semanas. Así que estamos ahí con una gran panza. Y Ale, estás por ahí, ¿no, mamá? Veinticuatro semanas. Veinticuatro semanas. No, con bastante menos. Solo que con mucha panza, como ella. Qué horrible. Igual Alejandra ya tiene una nena. Sí, de un año y tres meses. Un año y tres meses. Faustina. Sí, vinieron las dos. Así que tenemos... Dos nenas. Tenemos madres a futuro, madres que ya fueron, ya contundentemente madres, y abuelas. Que soy yo. Que soy yo. ¿Qué soy yo? 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 Bueno, así que acá estamos. Esto va a ser, para Marcos, ya le dijimos a Marcos, va a ser una cosa difícil, dura. Cinco mujeres. Cuando hablaremos todas. Y vamos a hablar de lo nuestro. ¿Qué les pareció, chicas, el testimonio de que escucharon? Horrible. Feo. Todo lo contrario a lo que yo pretendo. De tu parto. Sí, totalmente. Siempre tuve en claro que quería un parto totalmente natural, desde que la conocía Lorena, más todavía. Sí. Me aclaró un montón de cosas. Gracias. No, gracias a vos. Porque me vino bárbaro empezar con Lore, yo ya estoy, ya mi bebé está de 35 semanas, si quisiera nacer, podría nacer. No, todavía le falta, pero por el tamaño mío y el de bebé acabo de venir del médico, igual falta, esperamos que siga. Pero yo, de lo que leyeron, todo lo contrario. O sea, lo más natural. Y eso fue siempre, desde chiquitita, soy, mi mamá tuvo seis hijos y todos por parto natural. Igual que tenía. Así que vengo con esa enseñanza. Sí. Que es maravilloso. Es decir que vos tenés, vos decís que por tener a tu mamá, que fue mamá de seis hijos, que tuvo buenos partos y que bueno, lo mamaste. Sí, exactamente. Del deseo de un parto. Por lo menos es lo que nos inculcó ella. Mi mamá es ama de casa, así que criadora de hijos. Esa es su actividad. Y siempre nos decía que el parto natural fue hermoso. Si bien somos grandotas todas, fueron... Les cuento a la audiencia que Yamila juega al volei. Tiene, ¿qué medida tenés? Unos 75 mil. Unos 75, es una jugadora de volei de acá de la Ciudad de La Plata. Tamaño importante. Tamaño importante. Y sus hermanos son todos grandotes, ¿no? Sí, tengo hermanas grandotas. Y bueno, así que... ¿Y son todas mujeres? Todas mujeres. Ah, bueno. Sí, como decía, hablaba en femenino, digo... Todas mujeres, así que... ¿Y eran los varones o son mujeres? Bueno, y ahora feliz. Feliz para que salga todo bien y lo que tengo... ¿Es tu primer hijo? Es mi primer bebé, sí. ¿Y es varón? No, es una nena. Y va a jugar al volei. Te digo que el día que la conocí me dijo, estoy embarazada de una nena y va a jugar al volei como yo. Eso se llama libertad de acción, o sea... Y era nene y iba a andar en moto como el papá, o sea, no tenía acción. Claro, pero viste como cuando son estudiantes de gimnasia al minuto cero. No puede elegir el... El mío no, ¿eh? Yo quiero mirar que el mío no. Bueno, así que no, te impactó con semejante deseo, en realidad. Vos tenés un deseo de algo que es... Convengamos que tener un parto natural no es una cosa de locos. Pero cada vez parece ser más una cosa de locos. Parece ser un pedido como peligroso, ¿no? Es tan loca que quiere tener un parto natural. Sí, viniste a comprar a mi negocio y esto es así o no te llevas nada. Lo siento de esa... Me da esa sensación. Es que ahora las partes... Este es mi negocio y se hace lo que yo digo. Con testimonios como el de Claudia, Claudia, pareciera ser que es así. ¿No es cierto? Porque es lo que ella cuenta, que ella está a un punto, el médico le dijo una cosa y a partir de un punto le dijo, no, ahora se hace lo que yo digo. Claro. ¿Le decía Sale? No, en el relato por ahí se lee terrible eso también. Que ella venía confiada en el médico. Que ella, por lo visto, había charlado... Había hablado de un parto natural y el médico no se había opuesto. Eso me parece lo más terrible. Y en el momento yo lo sentí como si pedir un parto natural fuese una pretensión. Pero en el momento, qué terrible. Porque además ese momento, yo me acuerdo cuando hubo acá en el programa una entrevista al doctor Daberio que decía cómo influye lo que te dicen, lo que te van diciendo en la corteza. Bueno, hizo toda una explicación biológica, ¿no? Pero en ese momento, meter tanto miedo y la lejanía del médico. Pero además de eso, yo lo que noto es que es terriblemente común. Por ahí ella notó que así no debía ser. Y no son muchas las que se dan cuenta que así no debe ser. Porque yo hablando con distintas mujeres, a cada reunión que voy hay cinco madres, cuatro tuvieron cesárea. Y encima todas te dicen, no, pero está bien, porque le estaban bajando los latidos, ¿no? Porque está bien, porque... Y suena a discurso del médico y ninguna se cuestiona. ¿Es cierto? O sea, ¿cómo explicarlo? No hay ningún tipo de cuestionamiento. El médico dijo que tenía que ir a cesárea. Mi médica no está de acuerdo con los partos naturales después de cesárea. Y bueno, a mí me encantaría tener un parto. Eso lo escuché en el jardín de mi hijo, lo escuché de tres madres. Sí, pero es así. A mí me encantaría tener un parto, pero a mi médica no le gusta. Sí, sí. Y después también, madres que fueron a cesárea y están... Repiten el discurso sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de duda. Yo no digo que estén mal las cesáreas, pero a veces hay que reflexionar a ver qué pasó. Sí, además ella habla de violencia obstétrica y de denuncia. Y yo estaba esperando eso, porque digo, está bien que ese paso sea el próximo. Si ella no va a solucionar lo que pasó, pero hay que hacer algo con esto. Igual el discurso, me parece que un poco rescatar lo que cuenta María acerca de, bueno, y está bien y no cuestionarse, o cuando alguien atreve a cuestionarse, que esto es lo que nos está pasando también cuando empezamos a hablar de lo que es el parto respetado, aún habiendo tenido cesáreas, cuando uno dice, y yo quería un parto normal, ¿de qué te quejas si tú tenés un nene hermoso, te dicen? Sí, eso también. Eso es aberrante. A vos te lo dijeron, a mí me lo dicen, ¿eh? A todo el mundo. Te lo dicen así como diciendo, ¿de qué te quejas? Tenés un bebé precioso. Tu bebé está bien. Tu bebé está bien, tal cual. ¿Iba a estar mal, seguro, si tenía un parto? Yo quiero decir, yo tengo una sobrina de 23 días que estuvo 14 horas de parto. Con un parto muy intervenido, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero digo, nació por un parto vaginal 14 horas de trabajo, de parto. Y obviamente, bueno, después tuvo que tener una asistencia respiratoria, pobre, estaba agotada, pobrecita. Pero realmente se puede hacer un parto. Y cuando yo leía a Claudia, era un poco el relato de mi cuñada, ¿no? Con su bolsa rota y con un centímetro de dilatación y que le esperaron a que dilatara, bueno, con mucha intervención. Pero se puede lograr un parto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué cosas uno pretende y qué cosas no. Bueno, pero en el relato de Claudia, yo creo que ahí hay un punto como de, a partir de acá, la cosa cambió. Es decir, se tomaron decisiones en las que ella no fue partícipe. Y con la bola de cristal, como digo yo, le dijeron que podía llegar a tener un descenso de latidos. Y si tenías descenso de latidos, es futurología con la bola de cristal, porque no era, hay evidencia de, entonces te voy a hacer una cesarea. Fue para que se estrenquen, para que acatara. A partir de ahora, nosotros necesitamos que vos te sometas. Entonces, necesitamos que tengas miedo, que creas que tu bebé le va a bajar los latidos, y que cuando le bajen los latidos el quirófano no va a estar disponible. Entonces, en ese momento, vos vas a ser responsable del daño que pueda llegar a tener tu bebé. Con semejante discurso, una madre, ¿qué dice? Abrime. Abrime, como sea, no importa. Que el bebé esté bien. O deriva la responsabilidad a uno, como que uno... Entonces, a mí me parece poco serio, y nosotros en el programa hemos tenido médicos que han venido a... Médicos de todas las vertientes y de todos los pensamientos, porque no solamente tenemos médicos que coinciden al 100% con lo que pienso yo, por ejemplo, en lo personal, o lo que piensa Rosario, o lo que piensa Eugenia, que más o menos pensamos lo mismo, pero bueno, con las particularidades de cada una y con las experiencias de cada una, bueno, pero cada médico viene y fundamenta su decisión. Pareciera ser que en este caso el de Claudia era una decisión caprichosa y en realidad una decisión patotera, violatoria de la capacidad de esa mujer y de ese varón, porque había un varón, había un padre ahí, que estaba ninguneado, que estaba afuera y que no se le pidió participación en ningún tipo de decisión. Y eso es otra violencia. Porque cuando uno tiene un hijo, esto es una cosa que yo le he hablado bastante con el ámbito de lo jurídico, con algunos abogados amigos, es decir, vos tenés un hijo y vos sos responsable porque tenés la patria potestad del hijo. Entonces, en el momento de la internación del hijo conjuntamente con vos cuando nace, pareciera ser que el hijo es del hospital. Y al hijo se le hacen prácticas que ni se te preguntan a vos que sos el responsable, porque sos el que tiene la patria potestad a vos y al papá del hijo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este varón estaba ahí afuera, nada, esperando que, esperando que le entregaran algo a la mujer, a la mujer y al hijo, al hijo primero. No sabía, pobre hombre, seguramente, ¿no? Porque prácticamente no lo menciona Claudia, al papá. Estaba afuera ninguneado. Es otra violencia. No es solamente violencia contra la mujer acá. Estamos hablando de la familia. Es violencia contra la familia. Y hay algo que yo también noto, también en el ámbito institucional, es como, está como así instalado la cuestión con el discurso, con los chistes. Sí. Con chistes, entre comillas, ¿no? Cuando le dijo, ahora quedaste más flaquita. Esas cosas que también hay muchas parteras. Yo digo, no se puede decir de todos, de todos, ¿no? No. Por supuesto que no. Pero parece como una muletilla, como algo en lo que se apoyan. Esto yo lo vi en el curso de preparación para el parto en un hospital, por parte de algunas parteras. También cuando yo fui a mi parto, la partera que me asistió. Bueno, eso también pone en desventaja, ¿no? Como que están por encima de la mamá. Y, claro, es como también ejercer un cierto poder, me parece, desde ahí. Desde un chiste que quiere ser chiste, pero que no es chiste en ese momento. Esto me pareció patético lo de... Pero sí, un chiste que sea, que sirva para ponerte bien, en el caso de que sea. Pero este tipo, como de ciertas burlas, ¿no? Medio sarcasmo, de que quedaste más flaquita. Me parece más terrible, ¿no? Ale, ahora para contarnos a todas nosotras, yo sé lo que te pasó con tu primer hijo, pero bueno, querés contar, hacer un breve relato. Alejandra tiene una nena que tiene un año y medio, ¿no es cierto? Sí, casi medio. Y tuviste un parto vaginal. Sí, sí, parto vaginal. ¿Tuviste un parto respetado? Bueno, es medio raro responder esa pregunta. Es medio difícil. Parece fácil, pero es difícil. En realidad, la médica, sí, yo venía confiando en la médica y venía respetándome lo que yo iba a querer. Pero mi parto fue raro en el sentido que no lo atendió mi médica porque no llegó. Y el trato fue con la partera de guardia. Lo que me pasó a mí fue que la partera me hizo regresar a mi casa la primera vez que fui a revisarme, con muchos dolores, ya con contracciones cada tres minutos, durante dos horas. Lo que me habían dicho en el curso de preparación para el parto, lo cumplí así a rajatabla. A las siete contracciones, a las nueve me fui al hospital con contracciones cada tres minutos. Y lo que pasó fue que me dijo que no tenía dilatación, que regrese que tenía para largo, como hasta la noche. Bueno, esto pasa también, ¿no? Que uno hace caso. Bueno, bueno. ¿Qué pasa en el momento? Porque tampoco yo tenía tanto dolor. Realmente mi parto, yo lo recuerdo doloroso, muy doloroso, pero simple. Yo cuando lo cuento, creo que con Yamila, ¿no? Con vos y otra de las chicas de gimnasia. El parto lo recuerdo simple en sí. El trabajo, el parto. ¿Cuándo salió? Salió Fausti. Pero bueno, en ese momento yo, que obviamente estaba muy dolorida, pero le creía a la partera, regresé a mi casa pensando que iba a estar hasta la noche. Pero no podía creer que tanto dolor me lo iba a aguantar hasta la noche. Así que seguí con dolores. Y recién a las tres horas más, llamé a mi doctora porque no daba más. Tenía una contracción detrás de la otra. Pero así, literal, detrás de la otra. Una de las cosas que recuerdo... Perdóname, vos te quedabas en tu casa porque te habían dicho, te habían ordenado, volvete a tu casa porque te falta y hasta la noche no vas a... Es decir, te habían dado, en algún punto te habían instruido que esa iba a ser tu... Te habían condicionado a tener un... El trabajo de parto va a ser de acá a... Claro. Claro. Como que sabía cuántas horas me iba a llevar el trabajo de parto. Claro. Un paréntesis que tiene que ver también con las clases de gimnasia de Lorena. Yo una vez había hecho una visualización... Habíamos hecho una clase de visualización. Nos habías hecho visualizar un círculo de 10 centímetros de diámetro color naranja. En ese momento fue algo muy simple y no sabía bien para qué esa información yo la había recibido. En este momento, cuando regresé a mi casa, porque esto a mí me parece un punto, un punto de inflexión en mi trabajo de parto. En un momento el dolor era tanto. Yo lo digo porque total, es así, pero lo que pasa es que hay que pasarlo y lo pasás, y lo pasás, y lo pasás. Y yo cuento como si estuviéramos con una cámara y Alejandra la mira a Yamila, que es la que va a parir ahora por primera vez, como diciéndole, no te asustes porque duele, pero se puede tolerar. Pero es la realidad. Y si no lo tolerás, igual enseguida pasa. O sea, y lo que pasa es maravilloso. Entonces, es lo que... El relato de tu mamá seguramente y el que me hizo la mía también. Igual la tuya. Tal cual. Entonces, en un momento que no aguantaba más dolor, cerré los ojos y visualicé ese círculo naranja de 10 centímetros, que yo además lo había dibujado para ver cuánto era, que era el símbolo de mi útero. Y Nicolás me cuenta, mi esposo me cuenta la visión de él hacia mí. Me dijo que en ese momento yo me sonreí porque fue como entregarme al dolor. Bueno, en vez de contraer, valga la palabra, en vez de resistirme, abrir. Bueno, y yo tengo la certeza de que en ese momento dilaté. Yo, digamos, es algo que, no sé, no lo podré saber nunca. La doctora todavía cree que yo, cuando fui al hospital, ya estaba más dilatada de lo que la partera vio. Pero yo creo que pudo haber pasado en breve mi dilatación porque yo sentí que me estaba entregando, me estaba abriendo y que Faustina también estaba haciendo su trabajo. Lo hice junto con ella, me mentalicé en estar con ella o estaba en mi cuerpo, totalmente en mí y en ella. Y bueno, ahí la llamamos a la médica y me dijo, ¿qué haces en tu casa con tantas contracciones? Anda, que ese bebé puede estar mal. Anda, bueno, necesité también esa palabra para ir porque si no yo lo tenía en mi casa. O hubiese nacido en el auto, hubiese nacido en el ascensor. Porque entré a ver a la partera, a la misma partera, me dijo, ah, viniste, ya volviste. Y cuando me revisó, fue graciosa su cara porque en ningún momento me miró a los ojos. Se empezó a poner nerviosa. Llegué a la una y una y dieciocho nació mi hija. O sea que podía haber nacido en el ascensor. Podía haber nacido en el auto, podía haber nacido por ahí, en los pasillos del hospital. Y así todo, y esto por ahí está bueno para contarlo porque es un dato que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Yo estaba totalmente conectada conmigo. Pero un dato así como anecdótico de lo institucional es que la partera se puso nerviosa, ¿no? Porque obvio. Me hizo tacto y me dijo, vamos, ¿cuánto tengo? Le decía yo, ¿cuánto tengo de dilatación? No me miraba, no me miró, no me dijo. Me dijo, ya estás. Me trasladó de cama. La verdad que en ese momento no me importó mucho la posición. Yo estaba tan en mí que... Sí. Bueno, bueno. Ya estaba, ya estaba por nacer. Y me pasó sola de parto que era ahí nomás. Por eso, dieciocho minutos hasta que nació. Y una cosa, yo digo graciosa, ¿no? En el momento es que miraba su reloj todo el tiempo y me decía, bueno, espera un cachito a ver si llega tu doctora. Y yo tenía unas ganas de pujar tan animales, pero maravillosa. Y no la esperaste a la doctora. Nació antes. Es que no pude esperarla. Bueno, ahora esperamos la pausa comercial de la Keops a las 7 en punto que ya estamos. Y ahora volvemos. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Hay mucho más que todo. No, si vos sabes. No, sabes. Todo, 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 todo es el amor. No, sabes.